¿Qué tal amigos de Gotas de Café? El día de hoy les traigo un buen reportaje Y es que más de uno sabe que la convivencia en pareja no es nada fácil Más aún si hay que permanecer todo el tiempo juntos debido a la cuarentena Es por esto que en el siguiente reportaje una especialista nos dará 6 consejos Para sobrellevar al encierro y no terminar separados Así que veamos Consejo número 1 Trabajar por la armonía en el hogar Es muy importante que para mantener la armonía dentro de casa Existan espacios donde constantemente haya un orden y una limpieza ¿Y por qué es importante esto? Porque es muy fácil caer en la tentación Por ejemplo de que cuando estás trabajando o cuando estás haciendo cosas Dejas los platos sucios o la cocina o los baños O la cama descendida O la cama descendida Básico Porque piensas que alguien más lo va a hacer O porque piensas que es un tema de como que estoy de vacaciones El momento que empezamos a hacer eso empezamos a entrar en un desorden Donde empieza a volverse tedioso Y cada vez que quieres arreglar se te hace más difícil Entonces sí, puedes ser al principio cansado El tener que lavar, limpiar y estar constantemente en ese trabajo Pero esto va a ayudar muchísimo a que la armonía en la casa Se mantenga limpia, ordenada y la energía pueda fluir Consejo número 2 Limitar el tema del coronavirus Yo sé, todo el mundo lo está hablando No se trata de mantenerse en ignorancia No, hay que estar bien informados Pero tampoco hay que darle tanto protagonismo adentro del hogar Y peor que se meta adentro de la pareja Que lo único que hablamos es contar el número de personas afectadas Cuántas personas quizás ya han fallecido Eso lo único que va a provocar es que yo me estrese más Y por ende estrese la relación de pareja más Entonces sí, es importante mantenerse informado Y estar conscientes sobre todas las repercusiones Que estamos viviendo a nivel planetario, a nivel humanidad Pero no permitir que ese tema de conversación surja en todo momento Lo único que va a ocasionar es más estrés Más ansiedad, más frustración, más miedo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo? ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿Qué vamos a hacer con los estudios? Y esas conversaciones no construyen Esas conversaciones provocan más miedo Y en realidad no llevan a terminar esa conversación Con algo proactivo o productivo para los dos Sino más bien hay que darle el giro Y ver qué estamos aprendiendo de esta crisis Más bien viendo cómo nos estamos llevando en casa Qué podemos construir Qué otros temas de conversación pueden salir Que no sean solamente esta palabra, coronavirus Consejo número 3 Y para esto es muy importante que podamos llegar a acuerdos Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo donde decimos Ok, lunes, martes, miércoles Tú tienes la cama y en cambio tú haces la comida Y los otros días yo hago la comida, tú le das los platos O sea, es de alguna forma hacer esto un poco más llevadero ¿Para qué? Para que cada uno se haga responsable de su propia tarea El momento en que la persona no está cumpliendo de alguna forma Si es que quedaste en tener la cama y no lo estás haciendo Entonces te tienes que ser responsable Y te tienes que ser cargo de eso que dijiste que ibas a hacer Y no lo estás haciendo Y una cosa importante aquí también es no imponer No decir, bueno, tú cocinas y yo lavo los platos Sino dialogar El diálogo va a ser lo mejor en cualquier relación Quizás es preguntándote, ¿no? ¿Estás bien si esta semana tú lavas los platos y entonces yo cocino? Quizás a mí me gusta cocinar más Personalmente a mí me gusta lavar los platos aún más que cocinar Entonces hacemos también lo que va a acuerdos a lo que nos gusta hacer Y así nos sentimos que nos estamos imponiendo algo Exactamente, y eso hace que empecemos a trabajar en equipo Que esa es la idea de poder llegar a acuerdos Y de manejar las tareas en casa Trabajar en equipo hace que esto sea mucho más llevadero Y que todo empiece a fluir con mucha más armonía Consejo número 4 Hacer cosas que nos gustan y para las cuales nunca tenemos tiempo Quizás estoy descubriendo que había un curso de cocina que me gustaba seguir Y entonces empiezo a seguir ese curso Y lo mejor es sentir el apoyo de la otra persona Que me apoya en lo que quiero aprender O en las cosas que me gustan hacer De repente me dio por reorganizar todo el closet O los diferentes cajones de la casa Y es algo que a mí me está haciendo de alguna forma sonreír O me da tranquilidad No hay nada mejor que sentir el apoyo de tu pareja Que te dice, qué chévere No solamente qué chévere que lo estás haciendo Sino también, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te puedo ayudar para hacer eso que te gusta? Entonces, creo que lo más importante también es identificar las cosas que te gustan hacer No solamente en casa, sino a nivel personal Y que la persona te pueda apoyar en ese crecimiento Y en esa diversión que la llevamos de manera individual Porque claro, van a haber momentos en donde también hacemos cosas juntos Que nos gusten hacer juntos Consejo número 5 Conservar momentos de privacidad Son súper necesarios y muy saludables como pareja Porque te da tiempo también de actualizarte en las cosas que a ti te gustan O que tenías pendientes O conversar con algún amigo que no has conversado hace mucho tiempo Es como estar cada quien en su lugar En su espacio Sin necesariamente sentirse invadido o algo por el estilo Pero respetar que cada quien va a tener su momento de hacer lo que quiera Y cuando cada quien termine de hacer ese momento privado O tener ese espacio de privacidad Pues volvemos a encontrarnos como pareja Y podemos hasta compartir Mira, hice esto ¿Tú qué hiciste? Ah, hiciste esto ¿Qué interesaste? Ah, conversaste con tal persona ¿Qué te dijo? Entonces tenemos incluso hasta más cosas que poder conversar O que poder compartir Cuando nos damos ese tiempo para nosotros como personas que somos también Consejo número 6 Buscar espacios de intimidad para la pareja Y bueno, muchas personas van a decir Bueno, está fácil para ustedes porque no tienen hijos Pero en realidad Eso también aplica para todas las parejas con hijos o sin hijos ¿Por qué? Porque lo primero está en definir horarios Este es el momento ideal para darles horarios a sus hijos Para que ellos tengan Son 7 de la noche, 8 de la noche Es hora de dormir, se van a dormir Y ahí es cuando podemos entrar en este momento de pareja En una reconexión Porque sí, durante el día puede ser bastante ajetreado Entre que hay teletrabajo Y el estudio de los niños Y que hay que hacerles jugar y entretenerlos Y todo lo demás Y todos los quehaceres de la casa Pero es tan importante darse un tiempo Quizás no suceda todos los días Pero darse dos, tres momentos en la semana En donde digas Oye, es un momento de los dos De conectarnos De iniciar una película O tener un momento Simplemente en que podamos conversar tú y yo solos Sin otras distracciones Eso es vital Para que no se pierda esa mirada amorosa Para que no se pierda esa ternura Ese cariño Y para que más bien Estos momentos que estamos compartiendo juntos Y tanto tiempo Sean constructivos para la relación Y obviamente para toda la familia Espero que hayan anotado Cada uno de los consejos Que nos dio la especialista Y recuerden que nos pueden escribir Sus comentarios o sugerencias A través de las redes sociales De Ecuador TV Que tengan un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video